La situación es crítica para la agricultura de nuestro país por los efectos negativos del fenómeno del niño. Se libra de esta racha desfavorable el Pacífico Central y Sur. Podemos excluir este año tal vez la región Pacífico Central y la región Sur, que vamos a tener lluvias normales y vamos a tener falta de agua en la Cholotega y en una región aquí, en una parte del Valle Central, y vamos a tener excesos de agua en el Caribe y en la región norte. Algunas hortalizas se podrían ver afectadas y con ello su precio en el mercado. A pesar de esto, no se prevé escasez de ningún producto agrícola. Tenemos una zona ahí en Cartago, en la parte de Llano Grande, Tierra Blanca, que va a haber déficit de agua. Todos sabemos que ahí se produce una gran cantidad de hortalizas, las cuales se podrían ver afectadas tanto en el área de siembra como en la cantidad producida. Eso es muy difícil de predecir, ya que las áreas en hortalizas son muy variables y muy inestables y los precios también son muy variables. Y ahora se nos junta todo esto con las presiones de importación de producto extranjero. Entonces hay que jugar con las dos situaciones. Pero bueno, nosotros prevemos que no hay ninguna escasez de ningún producto. Hasta ahora no se registra afectación en los precios de los productos ganaderos ni agrícolas por el fenómeno del niño.